Soy tan pequeña nomás, tengo el cuerpecito lleno de lunares, mi carita es muy sochadita, pero me llaman coco miel. Lulu soñó con muchos globos de colores que no los podía tocar. Zapito salvó de los arbustos. Y el sol brillante que indicaba ser un gran día de aventuras para Lulu. Cuando uno está leyendo se imagina un montón de cosas. Eso es lo que nos hace el libro, el arte de la imaginación. Y esto trato de transmitírselo a los nenes. Hoy con lo que yo he visto y he comprobado, lo que pudieron descubrir los chicos, la magia de ese libro, la magia de ese cuento, la fortaleza que ellos tienen de poder descubrir por ellos mismos el interés, y el entusiasmo que ese libro le está ofreciendo es algo que uno nunca se va a olvidar ni tampoco lo va a borrar jamás. Yo me llamo Bernabé Coria y con mi bicicleta salimos cada que hay algún encuentro. Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Uno se siente contento porque los chicos están esperando, como habrán visto hoy. Que apenas llega el carrito ya corren todos por los libros. Llegó la bici, llegaron los libros. Encontrás con los chicos y es otra cosa. Los chicos se ponen contentos, lo ven de lejos y salen a encontrarlo, corren a la par de la bici. Es algo muy lindo. La verdad que ver que el niño le toma amor a la lectura y que el padre lo puede hacer acompañado con el niño es muy lindo. Es el objetivo que nosotros queremos lograr. Ese espacio, ese tiempo, ese minuto, esas dos horas que están acá. Poder conocer más a nuestros hijos, ¿no? Conocerlos más allá de sus necesidades, de bañarlos, de cambiarlos. Otras cosas que ellos necesitan. Nosotros visitamos a las casas de familia. Nos vamos una vez por semana, dos horas, dos horas y media. Y le llevamos los libros y por ahí algunos juguetes. Pero la verdad es una experiencia muy linda que requiere por ahí de nuestro tiempo. Y cuando nosotros nos vamos dos, tres horas, venimos llenísimas. El rojo, rojo, de uno, manzana. No. 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 con los niños. Y la verdad que es una experiencia lindísima. Haberme sumado a este grupo de familias y nutrición para mí es muy provechoso. Eso nos ayudó a crecer bastante a nosotros como personas y como grupo también. Y también para nosotros es enriquecedor porque aprendemos de la gente y también aplicamos lo que nosotros aprendemos. Yo pienso que la experiencia que uno tiene como facilitadora es ponerlo a prueba primero uno y después llevarlo a los demás. ¿Qué les parece señores? Soy de la juventud alegre. Ha llegado el carnaval. ¡Que viva nuestra comparsa! Ahora no hay que dormirse. Soy de la juventud alegre. Todo es cantar y bailar. ¡Que viva nuestra comparsa! Cuando me vaya de aquí. Soy de la juventud alegre. Me hace dar una florcita. ¡Que viva nuestra comparsa! Para tener la fiesta. Soy de la juventud alegre. Recuerdos de mi vidita. ¡Que viva nuestra comparsa! ¡Gracias! 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 Gracias.